Los tres venenos más mortales que amenazan la existencia humana, el primero puede matar con solo unas gotas. Número 3. La ricina. Extraído de las semillas del ricino, este veneno extremadamente tóxico puede causar la muerte en unas pocas horas. Síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal son seguidos de fallo orgánico múltiple y finalmente, la muerte. No existe antídoto conocido para la ricina, lo que lo hace aún más aterrador. Número 2. El polonio 210. Este raro y radioactivo metaloide es extremadamente venenoso y su exposición puede ser letal incluso en cantidades minúsculas. Fue utilizado para asesinar al ex espía ruso Alexander Litvinenko en 2006. La exposición al polonio 210 causa daño severo a los órganos y la muerte por fallo multiorgánico. Y ahora, prepárate para el veneno más mortal que ha amenazado la existencia humana. No olvides pulsar me gusta y suscribirte para más contenido que te abrirá los ojos a los peligros ocultos en nuestro mundo. Número 1. La toxina botulínica. Producida por la bacteria Clostridium botulinum, esta neurotoxina es considerada el veneno más potente conocido. Puede causar el botulismo, una enfermedad paralizante que sin tratamiento puede llevar a la muerte por parálisis respiratoria. Un solo gramo de esta toxina es suficiente para matar a más de un millón de personas. No olvides observar armazónico. Gracias por ver el video.